Zona Sport es traída a ti por Hola que tal bienvenidos a Zona Sport la otra cara del deporte un ángulo distinto de apreciar el mundo deportivo como bien lo comentamos en estos momentos está jugando este juegazo la verdad de México en contra de Puerto Rico cuartos de final en estos momentos está cinco carreras a cuatro con sencillo de Luis Urias le dieron la vuelta iban cuatro carreras a cero ganando los boricuas un escenario complicado allá en Miami pero Luis Urias le salva el juego al otro Urias a Julio Urias que ya tiene el juego perdido pero bueno de esta manera en Miami en el clásico mundial de béisbol va ganando la selección mexicana perfecto y se inauguró Tijuana Songkies la temporada pero los de juego en casa los juegos en casa recibieron a los ostioneros de Guaymas dividieron la serie el primero lo pierden el segundo lo ganan 82 75 veíamos imágenes de la inauguración del show del show inaugural por supuesto y aquí estamos viendo también imágenes del juego en sí en contra de la quinteta sonorense que por cierto hoy juega hoy juegan a las ocho de la noche en contra de caballeros de Culiacán Tijuana Songkies van a estar visitando a la quinteta sinaloense y también que les queremos recordar que tenemos boletos va a haber una hay una dinámica en el Facebook de Klimban para que se metan y puedan ganar boletos para ir a ver a Tijuana Songkies yo los va a enfrentar a Toluca y habló Luca Rodríguez el argentino de una conferencia de prensa esta semana son un gran equipo que tiene muy buenos jugadores que como decís vos viene de convertir muchos goles pero nosotros de local también somos muy fuertes lo hemos demostrado a lo largo del torneo también los últimos partidos creo que hemos convertido en la mayoría de los goles desde que llegó Miguel en todos así que nada estamos tranquilos si trabajando los detalles los errores que venimos cometiendo para poder conseguir la victoria ya lo saben yo los contra Toluca hoy a las ocho de la noche cambia el horario esto es por la estamos a una hora de la hora del centro a las ocho de la noche estará enfrentando yo los a Toluca aquel juego que fue una final en el 2012 el Toluca dirigido por Ignacio Ambriz pues este juego va a empezar un poco más tarde de lo habitual que generalmente los juegos son las siete de la noche ahora va a ser a las ocho pues ya lo saben Cholos contra Toluca en el estadio caliente y seguimos con fútbol porque se dieron a conocer los cuartos de final de la Champions League vamos a repasar los juegos que se van a dar Real Madrid contra Chelsea creo que es el más atractivo Benfica contra Inter de Milán Milán contra Napoli y Manchester City en contra del Bayern Múnich estos son los cuartos de final de el torneo de clubes más importante de México bueno estuvimos como bien lo saben y estuvimos haciendo algunos en algunos enlaces sobre la conferencia de Saúl Canelo Álvarez en contra de John Ryder pero esto fue lo que se vivió parte parte del ambiente allá en el Petco Park vamos a verlo San Diego gracias por nos acompañar aquí hoy en el parque increíble Petco Park home of the Padres en San Diego y gracias a su equipo increíble por dejarnos host a una conferencia muy especial y importante muy importante aquí segunda conferencia de Canelo Álvarez esta vez tocó en una de las ciudades donde radica el boxeador tapatío la ciudad de San Diego el escenario inmejorable la casa de los padres el Petco Park una conferencia con una atmósfera muy diferente a lo que fue la primera en el estadio Acron de Zapopan Jalisco pues en esta los actores eran puramente de boxeo y no necesariamente de la política Canelo arribó al Petco con su equipo y elementos de seguridad algunos aficionados se dieron cita en el parque donde juegan los padres para que le firmaran alguna bandera u otros artículos al ritmo del mariachi Canelo se fue aproximando al estrado con el promotor Eddie Hearn, su rival John Ryder y su entrenador Eddie Reynoso de regresar a la tierra que vio nacer a Saúl como boxeador ni como entrenador y regresar más que nada pues con la mano en alto no vamos a regresar a retirarnos ni vamos a regresar a hacer una pelea de exhibición regresamos con los cuatro cinturones que Saúl tiene y creo que eso es algo que nos llena de orgullo a nosotros y queremos también que lo disfrute nuestra afición ya aclimatado al ambiente californiano Canelo sigue mejorando su inglés y dio algunas palabras el CEO de padres Eric Grubner le regaló una franela a cada uno con su respectivo nombre este 6 de mayo regresa Canelo Álvarez después de 12 años de no hacerlo en su tierra bonita imagen esa del CEO Eric Grubner que le da la franela a cada uno de los protagonistas de esta velada boxística por supuesto la franela de los padres de San Diego vamos a seguir actualizando aquí el marcador o pizarra de este juego entre mexicanos y boricua sigue 5 carreras a 4 ganando México siguen en la octava entrada una gran actuación desde que dejaron las bases llenas la novena mexicana todo pintaba bien para México y Japón sería rival en la semifinal de México en caso de que ellos pasen un rival también complicado esto ha sido todo aquí en Zona Sport le recordamos que nuestro contenido lo pueden seguir en oficial Zona MX en CleanBank.com y nos vemos el próximo lunes